La Iglesia de San Juan aparece en una revista en donde se nos está demostrando, en donde se nos implica en una situación de la cual nosotros somos ajenas completamente. Sabemos que se nos detiene, lo sabemos y que es lamentable que quienes presenten una iniciativa de ley no tengan los asesores legales preparados como para poderle asesorar directamente al diputado que ha presentado una iniciativa que fue rechazada por este Congreso en su totalidad, que ni siquiera viva la sesión, ni siquiera tuvo la posibilidad de seguir a relegar a sus dos presidentes y que viva a tener el mandato que el pueblo ya ha dado de estar aquí. Y solamente porque se lo pone mucha, porque es un asunto que no contiene a este Congreso de la Conferencia, que este Congreso de Estatán tiene, es reducida en ese término. Y aquí no lo puedo institucionar, que eso es también que le da la libertad de inversión a todos y cada uno de los ciudadanos de pública, lo que convenga siempre y cuando no atende a ninguno de los mexicanos. De tal manera que nosotros hicimos un voto consciente, consciente, que no quiere decir que esté de acuerdo con lo que hoy se publica, que no es la primera vez y que seguramente lo va a seguir haciendo, porque nosotros no vamos a ceder ante chantajes económicos ni mucho menos. Pero sí queremos dejar la ley desde el día de hoy, que estamos refugiando esta actitud deshonesta y esta actitud altera que tiene para poderlos estar mostrando en primeras páginas. Por su atención, muchísimas gracias. ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es? Pues es una persona muy provocada porque ese respeto se gana en sus acciones, no es un poder de chequera, respetando lo que puede ser con su capacidad de negocios, pero creo que la voluntad de ningún individuo de manera particular de nosotros no está abierta de nadie porque tampoco le alcanzaría para pagar la voluntad de nosotros, eso solo es poder de Dios. Gracias. 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 Gracias.